Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. No prosperarán los instrumentos del diablo que buscan la ruina de esta nación. Se levantan las láboras y echan fuera a los enemigos de Jehová de su tierra. Al pasar de los años, testificamos de las poderosas hazañas que Dios ha hecho por su pueblo. Jehová ha tronado y con su brazo fuerte se lo lleva. A Dios será querido, no pudiste con República Dominicana. Ni los templos, ni los estadios, ni los gobernantes, ni sus imperios han podido frenar el crecimiento de su obra. La República Dominicana es un pueblo cristiano. Por eso no importa el lugar, siempre que dos o tres se reúnan en su nombre. Ahí él estará. A Dios хочет, siempre que dos o piloto fuerte se ha hecho por su obra. A Dios lo va a sentir, siempre que dos o tres se reúne. a Dios la worms, yo que dos o tres astonishing y tolosisme de la muerte, учilo de la muerte, CC por Antarctica Films Argentina